Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Entonces, nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, deberán ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos apagar su teléfono celular o cualquier aparato electrónico para que no sea motivo de distracción para usted o todos los que nos acompañen. Queremos recordarle también a los papás con niños pequeños que si durante la celebración se ponen inquietos, pueden hacer uso del cuarto que está aquí a mi mano derecha. Recuerde, el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano, debe ser consumido frente al ministro. Hoy celebramos el décimo sexto domingo del Tempo Ordinario. Como a sus discípulos, Jesús nos invita a descansar en su presencia, a escuchar su palabra y orar como iglesia unida por el amor. Cristo, el buen pastor, nos reúne para alimentarnos con el pan de la palabra, su cuerpo y su sangre. Los invitamos a participar de una forma activa en nuestra celebración. Ahora los invito a ponerse de pie y a girar hacia el centro para recibir al sacerdote que va a presidir, el padre Ernesto Jaramillo. Iniciemos nuestra celebración. El encargado del coro tuvo una emergencia, entonces vamos nosotros a entonar, ok. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrajes que buscaré. Otra vez. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrajes Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrajes Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta tarde que el Señor nos ha regalado. Ofrecemos esta misa por Teresa Castro, Alfonso Estrada, que cumplen años. Felicidades. Por la salud de Demesio Castro, Ana Dolores Montaño de Mina. Por el eterno descanso de Dolores Maravilla, Alicia Codines Codines, Beatriz Carranza de Angulo, Emilia Olmedo Escareño, Irineo Méndez Almanzar. Para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso, Dios, y entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamil, palabra, obra y unción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre vivo, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Juntos proclamamos el gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y siervas, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Jeremías, el profeta del pueblo, se enfrenta con los reyes por el descuido con el que se tratan las cosas de Dios y el abandono de los pobres. Denuncia con vigor a todos los poderosos y anuncia a los humildes la promesa de un pastor en el que podrán confiar y descansar. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y despertado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las habían expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. El Señor será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conducen para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el tendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unzas la cabeza con perfume y rellenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. San Pablo nos señala que por el sacrificio de Jesús ya no hay distinción entre elegidos y gentiles, pues todos somos hijos de un mismo Padre, invitándonos a vivir unidos en el amor. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efecios El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes, que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. así unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. de pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. La lectura de hoy, escuchamos mucho una palabra que tal vez no tenga mucho significado para nosotros. Es la palabra pastor. Pero en el tiempo de Jesús y todavía en esa área del Mediterráneo, un poquito Europa, Sudamérica, también en México, como podríamos decir, aquellas personas que se dedican a pastorear, a cuidar sus animales. Pueden ser vacas, pueden ser borregas, chivas. El término pastor era muy típico, muy conocido en el tiempo de Jesús y también en la historia del pueblo de Israel, Dios, ¿verdad?, se nombró a sí mismo como el pastor de Israel. Y en un tiempo de la historia, ellos pidieron un rey, pidieron reyes, pidieron gente que los guiara y Dios les dijo, bueno, ya no quieren que yo sea su rey, ya no quieren que yo sea su pastor y les empezó a mandar reyes, les mandó personas que los guiaran. Pero claro, el ser humano siempre va a tener esa tendencia a alejarse de Dios, a ponerse en el centro, a llenarse de orgullo, a querer ser servido en lugar de servir. Y es lo que describe precisamente la primera lectura de Jeremías, que Dios ha designado estos pastores para que guiaran, para que cuidaran, para que acompañaran al pueblo de Israel. Pero ellos han sido los que se han puesto en el trono para ser servidos, para que los demás los vean y los pongan en el lugar importante. Y Dios nos dice en la primera lectura que los va a quitar de esos puestos, que los va a mandar a otros. Y sobre todo menciona, voy a ser yo mismo. Y es lo que escuchamos precisamente en el Evangelio. Jesús que viene y, ¿verdad?, como buen pastor, al ver la muchedumbre, se compadece. A pesar de estar cansado, a pesar de estar tratando de buscar un lugar solitario, el buen pastor, Jesús, se compadece. Jesús atiende a la multitud, a toda esta gente que andaban como ovejas sin pastor. Y a reflexionar acerca de esta imagen del pastor, claro, se nos tiene que venir a la mente nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, que todos nosotros estamos llamados por Dios a ser pastores, a ser servidores, no a que nos sirvan. Y es por eso que hoy una invitación es a pedir por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que nosotros siempre seamos fieles a ese llamado de servir, de atender, de compadecernos de el pueblo de Dios. Lo otro que se nos invita y, verdad, si todavía no se han dormido, levanten la mano todos los que son papás y mamás, verdad, también a ustedes, Dios les ha confiado su familia, ustedes también son pastores de sus hijos, de sus hijas, y hoy también la invitación es a ustedes, para ustedes a reflexionar, ¿qué tan buen pastor está haciendo con tus hijos? ¿Eres un pastor que se compadece, que los guía, que los corrige, que los educa? ¿O eres un pastor que le abres, verdad, el corral a tus hijos y hagan lo que quieran? ¿Verdad? Lo sé, es un poquito mucho más difícil para ustedes papás ser buenos papás, ser buenos pastores en estos tiempos en los que nos encontramos y voy a dar unos ejemplos, cuando yo crecí allá en Salvatierra, por ahí habría tal vez unos dos, tres marihuanos, ¿verdad? y los conocíamos. Ahora, ¿cuántos marihuanos hay? ¿Verdad? Teníamos televisión y, menos en mi casa, teníamos nuestras horas, no te podías acercar de aquí a donde están las, más o menos, las bocinas para cuidarnos los ojos. después de estar viendo la televisión no nos dejaban salir hasta que se nos enfriaran, ¿qué? Puro joven, puro joven aquí, puro joven. Ahora no, ahora tu papá, mamá y muchos papás jóvenes se siguen creyendo la mentira del mundo, dale un celular a tu hijo para que esté safe y esa es la mentira más grande porque al darle el celular a tu hijo o a tu hija le das la perdición, le das las puertas para que el diablo entre, ¿verdad? Y lo vuelvo a decir, ¿cuál es la edad para que le des un celular a tu hijo o a tu hija? ¿Cuál es la edad? ¿Siete años? ¿Nueve años? Dieciocho, dieciséis, más o menos, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, porque mucho jovencito tiene destruida ya el alma, el corazón de todo lo que han visto negativo en ese celular. Entonces, no, no era para que tu hijo o tu hija estuviera más safe, sino más bien era el plan para destruir la inocencia, la simplicidad, lo puro del corazón y del alma de tanto niño, de tanto joven. Les voy a dar otro ejemplo, voy a dar un poquito duro. En mi tiempo, ¿verdad? Había estos lugares donde vendían periódico y ahí vendían las revistas prohibidas. Y el mismo del, 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 del stand ahí del periódico, si veían a un niño o un menor acercarse y tratar de ver a una revista de estas, ¿lo dejaban? y en coro me lo dijeron. Y es cierto, el mismo que vendía estas cosas no permitía, no permitía, porque eran cosas solamente para adultos. Pero ahora, ¿dónde se encuentra eso y tan fácil que es? Y ahora, ¿verdad? Todo eso sí lo permite, todo eso sí está, ¿verdad? Se hace viral, pero cuando pone un papá un video, porque está poniendo a su hijo o a su hija a ser responsable, a trabajar tantito, a obedecer, ¿qué le hacen a ese video? Lo cancelan, lo cancelan, porque estás abusando de tu hijo el educarlo y prohibirle cosas. Pero el punto con el que decía es que en mis tiempos, ¿verdad? Yo voy a cumplir 52 años, en mi niñez había menos desafíos para mis papás el ser buen papá, el cuidarme, porque no había tanta droga, no había tanto marihuana, no había tanto que usaba, no había tanta perdición, ni en la televisión, no teníamos celular, gracias a Dios, ni computadoras, pero ahora para ustedes papás sí es más difícil, es más desafiante, pero eso no quiere decir que deben de renunciar, no tienen que, no quiere decir que tienes que creer todo lo que te dice el mundo, todo lo que te dicen las redes sociales, sino que ojalá junto con tu esposo, con tu esposa, dialogues y veas y decidas ser buenos pastores, buenos papás para tu hijo, para tu hija, ahora, el papá, la mamá que le permite todo al hijo o a la hija es buen papá, buena mamá, no, los echas a perder, les haces entrar en una mentalidad que no va con la realidad, pero un papá que educa, un papá que guía, un papá que es ejemplo y mamá, ¿verdad?, los dos, esos sí son buenos papás, el papá, la mamá que le dice no, 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 tienes que hacer esto, esos son buenos papás, entonces, sí, Jeremías, el profeta Jeremías, Ezequiel, hablaban de este pastor, de Jesús, que vino a compadecerse, pero también cada uno de ustedes, matrimonios, papá, mamá, también son invitados a ser buenos pastores para sus familias, buenos pastores para sus hijos, porque al final, ¿verdad?, Dios te ha regalado a tu familia y ojalá que seas agradecido, ojalá que aceptes la responsabilidad y demuestres tu amor hacia tu familia, hacia tus hijos, no permitiéndolos todo, no dándoles todo, pero guiándolos, formándolos, educándolos, amén, la otra cosita que vemos al inicio del evangelio es que al ver Jesús a sus apóstoles venir cansado, les dice, vamos a descansar, vamos a un lugar solitario, y me recordaron dos, me recordó dos cositas, cuando iba a empezar lo del marihuana que se podría fumar en todos lugares, vino una familia y me dijo, padre, mi hijo está empezando, quiere usar, y ya empezó un poquito a fumar, hable con él, por favor, entonces, hablé con este joven y le pregunté, oye, ¿por qué te llama la atención? ¿por qué quieres empezar a fumar esto que en mi opinión pues no está bien? Y le dice, no, me dice, no padre, es que me ayuda a relajarme, me ayuda a encontrar paz, me ayuda a encontrar, you know, a estar tranquilo, y le pregunté, ¿comes bien? No, ¿duermes bien? No, ¿haces ejercicio? No, ¿rezas? No, ¿estás con tus papás, con tu familia? No, y le pregunté muchas cosas, no, 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 no. Entonces, si no haces esas cosas simples, elementales, sencillas en tu vida, como es el dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, rezar, dedicarle tiempo a tu familia, ¿dónde o cómo vas a encontrar paz, tranquilidad, cómo vas a descansar? Y eso, ¿verdad? Es también la invitación para todos nosotros, porque el mundo nos pone cosas para descansar, aviéntate una season con nueve capítulos en Netflix en ocho horas y vas a descansar, ¿descansas? Terminas más mareado porque te van agregando más y más episodios y más y más y más, ¿verdad? El mundo nos dice quieres descansar, quieres encontrar paz, ¿ok? Usa drogas, ¿vas a encontrar paz, vas a sentirte bien usando drogas? No, entonces el mundo nos presenta todas estas mentiras, pero al final ¿qué es lo que tenemos o se nos invita a hacer? Para descansar, para estar tranquilos, cosas sencillas, cosas elementales, duerme bien, come bien, reza, haz un poquito de ejercicio, dedica tiempo a tu familia, a tu comunidad, ahí es donde vas a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Nuestra iglesia, gracias a Dios, se abre seis de la mañana hasta nueve de la noche, todos los días. ¿Y cuánta gente no viene, se hinca antes de ir a trabajar, después de que trabajan, muchos vienen? ¿Cuántas personas yo no me he encontrado aquí llorando o agradeciéndole a Dios, entrando hincados? Dios siempre está con las manos abiertas para recibirnos, para que encontremos paz, tranquilidad, y ojalá, ¿verdad? También eso lo hagamos. Si en el camino a tu trabajo o donde vivan cerca hay una iglesia, trata de ir a rezar entre semana, trata de ir antes o después de tu trabajo. Jesús invitó a sus apóstoles y nuestras iglesias, muchas de ellas están abiertas, están disponibles, al menos esta. Entonces, buscar ese lugar, ese momento de soledad con Dios para encontrar esa paz y esa tranquilidad. Y es que cuando estamos en paz y tranquilos, todos podemos invitar a Jesús, el ser compasivos con los demás, el ver que podemos ayudar a los demás. Pero cuando estamos todos nerviosos, todos en depresión, en ansiedad, ¿podemos ser compasivos? No. Entonces, es cuando estamos en paz, tranquilos, cuando Dios, ¿verdad? lo sentimos en lo profundo de nuestra alma, nuestro corazón, entonces es cuando podemos ser compasivos. Y si es algo que necesita nuestro mundo, es eso. Gente que sea compasiva, gente que de verdad tenga esa paz y tranquilidad en su corazón. Amén. De pie, por favor. Proclamamos nuestra fe, crea en un solo Dios, creador del cielo y la tierra, creador del cielo y el cielo. Crea en un solo Señor, que es Cristo único, único de Dios, nacido en el Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, en el Padre y el Padre, no crea, de la misma Padre, Padre, y el Padre, que por nosotros, por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María. Nuestra causa fue crucificada en tiempo de pósmila, padeció y fue sepultada, resucitó al tercer día según las Escrituras, subía al cielo, y está sentada desde el Padre, y en nombre vendrá gloria para juzgar a los muertos y su reino no tendrá fin. Crea en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Crea en la Iglesia que es una santa catología apostólica. Confieso que es solo bautismo para el perdón de los pecados. Hermanos y hermanas, oremos a Dios Todopoderoso que siempre atiende las necesidades de su pueblo y digámosle confiados, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, el Papa, Obispos y Sacerdotes, para que pastoreen a su rebaño imitando a Cristo, brindándole siempre la asistencia y atención necesaria a pesar de la fatiga y el cansancio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los líderes de todas las naciones, en especial los que controlan la economía mundial, para que luchen por la paz, la justicia y compartan su riqueza con los pueblos más necesitados. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos, los marginados y desamparados de nuestra sociedad, para que experimenten la misericordia y el amor de Dios a través de nuestra caridad fraterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes que sienten el llamado al sacerdocio o la vida religiosa, para que se dejen guiar por el Espíritu de Dios y respondan con entrega y alegría a este llamado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad de San Felipe Neri, reunida en torno a Jesús, el buen pastor, para que busquemos siempre vivir en unidad en nuestra comunidad y en nuestras familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Estamos pidiendo en esta misa por Teresa Castro, Alfonso Estrada, que cumple en años. Felicidades. Por la salud de Nemesio Castro, Ana Dolores Montaño de Mina, por el eterno descanso de Dolores Maravilla, Alicia Godínez Godínez, Beatriz Carranza de Angulo, Emilia Olmedo Escareño y Linneo Méndez Almanzar. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo reunido en esta celebración y haz que escuchando la palabra de tu Hijo lo reconozcamos como el verdadero profeta y como el buen pastor que nos guía hacia las fuentes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Amén. Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas Estás por siempre, Señor, bendito serás, Señor. Él dice, tú no lo diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Dios Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no sólo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo, Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Te rodillas por favor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, y proclamamos su resurrección, y el Señor de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires San Felipe Neri, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar, todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en el a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor nada a la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. En Cristo nos damos un saludo de paz. en Cristo nos damos un saludo de paz. ¡Buenos días, bendyitos del Jefe! En Cristo nos damos un saludo de paz, en Cristo nos damos un saludo de paz. En piedad de nosotros, en piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Santa versina, mancares, mancares. Santa versina, mancares, 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 mancares. Santa versina, mancares, mancares, mancares. Santa versina, mancares, 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 mancares. Santa versina, mancares, mancares, mancares. Oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Amén. 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 gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, y ahora y siempre por los cielos. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro, Señor. Tomen asiento. Amén. Nuevamente, el Departamento de Salud Mental de Los Ángeles ofrecerá un taller junto con la clase gratuita de información sobre el fentanilo, esta droga tan mala que es. Va a ser el jueves 25 de julio en el Salón Parroquial a las seis de la tarde. El sábado 27 de julio habrá talleres de oración y vida del Padre Ignacio Larrañaga en el Salón 7 de 2 de la tarde a 4 de la tarde. También esto es importante, nuevamente, los de la oficina recibieron correos e-mails, correos electrónicos en mi nombre pidiendo dinero. Entonces, si te llega un e-mail, te llega un mensaje, te llega un WhatsApp, ¿verdad? ¿Vas a mandar los 5 mil dólares que te van a pedir? Y la mitad dijo que nada. No. Acaba de suceder antes de irme yo de vacaciones. Una familia, ¿verdad? Creyó todo lo que le dijeron y mandaron todos sus ahorros. Y no fueron 20 dólares. Entonces, no hay que caer en estas trampas. Yo sé muchos de ustedes como esta familia, ¿verdad? El preocuparse por el Padre, estar en una emergencia, necesita y mandaron su dinero. Y al día siguiente vino la señora a buscarme. Le dije, no, yo nunca pido, ¿verdad? Nunca mando mensajes, correos, nada. Entonces, no crean si en mi nombre, Padre Sergio, el obispo, no, no hacemos eso nosotros. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado porque siguen mandando textos, siguen mandando a correos, siguen llamando. Entonces, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Mejor antes de mandar dinero, habla con la persona. En persona, ¿verdad? Habla directamente para que se te quiten las dudas sobre eso. También, empezando julio 29 a agosto 2. Esto también es muy importante. Ya lo han visto. Está aquí con nosotros el Padre Rey de República Dominicana. Él nos va a dar pláticas por una semana, 29 de agosto, no, 29 de julio al 2 de agosto, después de la misa de 7. El 29 de julio es lunes. Normalmente no tenemos misa, pero ese lunes va a haber misa y después de la misa el Padre Reinaldo va a dar clase, va a dar unas pláticas. Es un sacerdote muy preparado. Él da clases en la Universidad de la República Dominicana. Entonces, especialmente para todos los voluntarios, ¿verdad? Ministros del Coro, a proclamadores, pero está abierto para todos aquellos que quieran venir a escuchar y aprender del Padre Reinaldo. Ok. También, en Jeremías 1.5.8 dice, antes de que fueras formada en el vientre de tu madre, el Señor tenía planes específicos para tu vida. Jeremías dijo, yo soy muy joven, pero el Señor nos está diciendo, no tengas miedo, porque yo estaré contigo para protegerte. Entonces, teniendo este versículo de la Biblia en mente, queremos invitar a todos los jóvenes adultos, edades 18 a 30 años, al nuevo grupo de jóvenes adultos que va a comenzar el viernes, va a comenzar, no me pusieron, bueno, va a ser el primer viernes de septiembre de 7 de la tarde, y lo vamos a hacer en la biblioteca. Entonces, a todos los jóvenes, ¿qué esperas para unirte al grupo? No busques más, Jesús te llama, y los esperamos entonces, primer viernes de septiembre 7 de la noche. También, nuestra escuela, ¿verdad?, de la parroquia, tenemos del TIC al octavo grado, vamos, estamos escribiendo para el año escolar 24-25, las clases comienzan, el 28 de agosto. Si estás interesado, comunícate con la oficina de la escuela o de la iglesia para obtener más información o visita nuestro sitio web de la escuela. Hay asistencia financiera disponible para nuevos estudiantes de hasta el 50% de descuento, si calificas, también hay descuentos disponibles para familias que tienen varios hijos. Entonces, ojalá, más de ustedes se inscriban a sus hijos en nuestra iglesia parroquial. ¿Ok? Muy bien. Son los anuncios para esta semana. ¿Quién está cumpliendo años estos días de esta semana? Levante la mano para ser reconocido. De este lado, tenemos una persona. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Les damos un aplauso. Que Dios les conceda muchos más años de vida y de salud. También les, algún matrimonio, que esté celebrando su aniversario de boda en la iglesia católica que guste pasar para ser bendecidos. Pásenle. ¿Alguna familia va a presentar al niño? ¿Ustedes? Ok. Ah, están allá. Ok. Que estén cerquita. Muy bien. Ahorita vamos a bendecirlos. Ahorita, amigo. ¿Nombre? Selena. Alberto. ¿Cuántos años de matrimonio? Por la iglesia. Por la iglesia, un año. Muy bien. ¿Cuántos chamacos? Tres. Dos. ¿Algún nieto? Tres. Tres. Muy bien. Agárrense de las manos. Ponemos nuestras manos hacia ellos. Pedimos al Señor que los bendiga, los cuide, los proteja. Que renueve en ustedes esas promesas que hicieron hace un año. De amarse, quererse, respetarse. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. También que cuide y proteja. Le pedimos a nuestra Madre Santísima, a sus hijos, a sus nietos, dondequiera que se encuentren. Y a ustedes que los bendiga, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les damos un aplauso. Espérame, espérame. ¿Falta el agua? Falta la rosita que le dé a su esposa y le da su beso. Felicidades. Ahora sí, pásenle. ¿Hay alguna otra familia? ¿No? Muy bien. ¿Quiénes son los papás? ¿Ustedes? ¿Nombre? ¿Patricia? ¿Félix? La pregunta del millón. ¿Casados por la iglesia? Todavía no. ¿Para cuándo? ¿15 días? ¿No? Ok. ¿La abuelita? Ok. ¿Va a ser la madrina? Sí. Pásenle. ¿Cómo sea? Vángase la otra abuelita también. Si no, después se van a agarrar el chongo. No hay celos. No hay celos. No se puede, van a tener otros tres. Va a haber más. ¿Su nombre? Patrice. Patrice. Ok. Muy bien. Mucho gusto. ¿Cómo se llama su bebé? ¿Su niño? ¿Even? ¿Ya lo bautizaron? Ok. No se me esperen mucho. Ok. Muy bien. Ponemos nuestras manos hacia Even. Pedimos al Señor que lo cuide, lo proteja, lo acompañe. Hoy que sus papás, sus abuelitas, lo presentan a la iglesia. Que nuestra Madre Santísima lo cuide, lo proteja, lo acompañe. Que encuentre mucho amor, mucho cariño y sobre todo mucha fe en Dios. Y pedimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo bendiga. Ok. ¿Es el primer bebé o ya tiene más? Ok. Entonces, ¿cuántos más? Tres más, ¿verdad? Dios te salve María. Tres más. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Un aplauso. Ok. Muy bien. Pasen a sus lugares. De nada. Con cuidadito, nada más. También, así, cositas rápidas. No en esta misa, pero el domingo sí ha habido más intentos de robo de los carros. Entonces, ciérrenlos bien. No dejen cosas a la vista. Ya lo reportamos a los sheriffs. Ya están viniendo un poquito más. Pero, también, si sucede algo, hagamos el reporte. Llama a la policía. Haz reportes y le pasa algo a tu carro. ¿Verdad? También, lo sé, hay personas, ya empezaron estas tres personas a pedir dinero. Legalmente no pueden pedir dinero. Y lo otro, también creo que por prudencia hay que tener cuidado. Yo no digo que no les des dinero. Si yo los veo, no los puedo dejar que pidan dinero. Pero, así, rapidito, en otra parroquia, llegaban estas personas, estas familias. Y, una vez, un grupo de los parroquianos, le dijeron, vamos a esperarnos para ver en qué se van, en qué llegan, dónde van. Entonces, los esperaban, se esperaron hasta que terminaron todas las misas, los siguieron y se subieron en un BMW. En un carro, mucho más mejor que lo que traíamos todos. ¿Verdad? Entonces, lo sé, a veces, oh, padre, hay que darles. Bueno, si les quiere dar, dar. Dale, pero son señores jóvenes más fuertes que ustedes y yo juntos. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde está el balance? ¿Verdad? No sabemos nunca las necesidades, pero también hay que ser prudentes. Ahora, nuevamente, legalmente, ellos no pueden pedir ayuda. Yo siempre les digo, si necesitas ayuda, ven entre semana, habla conmigo, me das tu información y vemos cómo podemos ayudarte. ¿Verdad? Pero, cuando yo hablo así, ¿cuántos han venido entre semana? Nadie. Nadie viene. ¿Por qué? Porque a veces, pues, no es de que tenga necesidad. ¿Verdad? Entonces, para que sepan por qué, al último también, ¿verdad? ¿Quién es el malo? El padre. Ah, el padre, oh, el padre. La última cosita que quería decir, y tengan mucho, lo voy a repetir yo creo más hasta que los maríe. Decía que en mi tiempo no podíamos acercarnos a la televisión, ¿verdad? Por los ojos. ¿Han visto ustedes niños viendo el celular o la tableta así? Sí. ¿Es correcto? No. Entonces, papá, mamá, ¿por qué los dejas? ¿Verdad? ¿Tus hijos se están quedando? Ciegos. Ciegos. Se están quedando ciegos. A mí me molesta, yo no puedo decir nada porque, pues, no, ¿verdad? Pero yo cuando los veo así en el restaurante o, ¿verdad? Me molesta. Me molesta. Porque se van a quedar ciegos. Están quemando sus pupilas, sus ojos que todavía ni se desarrollan y ya tienen que ver así una pantalla. Entonces, la invitación es tener cuidado. Papá, mamá, no te dejes, no te dejes convencer por el mundo, ¿verdad? Está mal, está mal, se lo tienen que retirar, no tienen que tener, ¿verdad? Porque al final, ¿verdad? Tú eres el que estás invitado, como decía, a ser el buen pastor, el que cuide, el que acompaña a tus hijos. ¿Amén? De pie. El Señor está con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen bonita semana. ¿Canto? Sal, Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo salvador.